¡Suscríbete! Ape casi todo, pero todo lo que acontezca de NCP Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos Para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Chicos, estoy súper malo de la garganta Pero pues los gamers no se pueden quedar sin video Así que hashtag gamers Todos somos gamers y por eso estoy haciendo tanto Bueno, por eso estoy haciendo este video Básicamente el día de hoy traigo una nueva textura La cual realmente chicos está súper pero súper mega genial Esta textura es siempre un NCP Lo único que tienen que ir a hacer para instalarla Es irse al link de descarga hasta que estará bajito en la descripción Para que salgan y se lo descargan Totalmente gratis, simplemente click Megafare Y ahí se la descargan Después lo abren con un explorador de archivos Yo por mi caso, el es Filer Explorer Y totalmente se les abrirá el Minecraft Pocket Edition chicos Y realmente ya estará totalmente implementada Estará totalmente agregada a nuestro Minecraft Pocket Edition Esta es para la 1.0.9 chicos Realmente esto es para la de esta versión Pero, pero creo que también tiene compatibilidad con la 1.1 Entonces ya realmente sería de buscarlo Simplemente si ustedes se lo descargan Pues sería súper genial Se llama Vanilla Resuris Pack El cual está súper pero súper mega genial Acá podríamos ver que estas son las espadas Espada de hierro, oro y de diamante Realmente podríamos ver de que se mira súper pero súper mega genial Esta textura lo que me estoy dando cuenta Es de que es como que muy como que antigüita Como que muy Si te gusta la decoración de Minecraft antigua Realmente esto es Es una también, es una textura 16x16 Así que esta textura Lo más probable es de que la corran La mayoría de los dispositivos Simplemente si tú tienes un dispositivo Demasiado pero demasiado viejito compadre Pues tal vez no te corra Pero realmente creo que sí Corre en la gran mayoría En un 99% de dispositivos Entonces el link de descripción está acá abajo en la descripción Para que se lo vean Y se lo vean Totalmente gratis Por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye